Un sismo de 6,1 grados se registró en el municipio de Unguía, en el departamento de Chocó. Según información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento se sintió en el centro y occidente del país, en los departamentos de Santander, Antioquia, Caldas y en el Uraba Antioqueño. Tuvo una intensidad y la profundidad fue menor de 30 kilómetros, por lo que se le considera superficial. Por su parte, el Servicio Meteorológico de Estados Unidos emitió dos boletines en los que se descartó la alerta de tsunami. En este momento, la Unidad para la Gestión del Riesgo verifica los sitios aledaños al sismo para saber si hay algún tipo de afecta.